Y como están familias remasterizadas sean bienvenidos a un nuevo canal para el video de Fortnite Y si chicos aunque solo hayan pasado 4 días de esta nueva temporada 6 ya tenemos nuevas noticias de las que estaremos hablando en el video de hoy Pero antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal y dejen su pedazo de like para apoyar Una vez hayan hecho eso comencemos Estoy seguro que ustedes conocen esta skin de Fortnite que se llama Jules Y muchos alguna vez pensamos que se trata de la pareja de Midas, su novia Pero en esta misma temporada es la misma Jules que nos confirma que en realidad Midas es su padre Esto lo hace a través del siguiente diálogo que están viendo en pantalla Así que quería empezar el video revelándoles este dato curioso de que Jules es la hija de Midas y no su novia Ahora bien pasemos a hablar de noticias de verdad Se han filtrado que podrían llegar dinosaurios a Fortnite para ser más específicos velociraptores Ya que se han encontrado estos mensajes que están viendo en pantalla en el código del juego Que son los típicos mensajes que salen cuando Fulanito, por dar un ejemplo Fulanito le pega un francazo de 159 metros a Nudmaster 69 Pero no es la única pista que tenemos de que podrían llegar velociraptores a Fortnite Puesto que en Alameda afligida se pueden encontrar unos huevos de dinosaurio bastante misteriosos ¿Acaso Fortnite intenta decirnos que de verdad llegarán próximamente? Ahora bien dejemos hablar de dinosaurios para volver a hablar de la cinemática de esta temporada 6 Y es que este tiene un pequeño secreto que yo en su momento no pude descubrir A continuación les dejo el fragmento de video donde está ese secreto y díganme si lo ven Voy a ver a los 7 Hiciste un juramento, traicionaría todo por lo menos Voy a necesitar eso Así es chicos en la cinemática de la temporada 6 se puede ver un pueblo cubierto de nieve Que no está en Fortnite ahora mismo Ese pueblo es Aldejuela Alegre Si no lo recuerdas tranquilo Es el pueblo que estaba al sur en la parte de nieve durante la temporada 7 Aldejuela Alegre podría volver en esta temporada de Fortnite Y podría estar ubicada en una de las montañas tal cual lo está ubicado en la cinemática ¿Ustedes que creen? ¿Aldejuela Alegre volverá? ¿O simplemente fue utilizado para esta cinemática? Ya sabemos más información de la skin de Neymar Va a llegar dentro de 39 días Y no solo va a ser una skin Pues tendremos dos estilos Un pico Una pantalla de carga Dos estandartes Un graffiti Un emoticono Un gesto Y un ala delta De momento no se sabe como van a ser estos cométicos dentro del juego Así que toca esperar Ahora volveremos a hablar acerca de la fundación El nuevo personaje de los 7 que nos trajo esta temporada 6 Para quienes no sepan quienes son los 7 Aquí les va una breve explicación Los 7 son una parte muy importante de la historia de Fortnite Se trata de un grupo de personas compuesto por 7 personajes El primer personaje que conocimos fue el visitante en la temporada 4 cuando disparó el cohete El segundo personaje de los 7 es Paradigma cuando llegó a la tienda de Fortnite Y el tercer personaje de los 7 es el científico de la temporada 10 Bueno antes de la temporada 6 solo teníamos a estos 3 que pertenecían al equipo de los 7 Y como les digo el grupo se llama los 7 porque está compuesto por 7 personajes Bien en esta temporada conocimos a la fundación El cuarto personaje de los 7 Uno muy importante ya que la fundación es el líder del grupo de los 7 Como pueden ver ya conocemos 4 personajes del grupo de los 7 Y aún quedan 3 más por revelarse a futuro Pero concentrémonos en la fundación Aquel personaje que tiene la misión de reparar el punto cero Para que Jonesy le entregue a Geno y las hermanas Pues bueno parece ser que Fortnite estará colaborando con Hasbro Para poder traer nuevos juguetes Y uno de estos nuevos juguetes será uno de la fundación Como bien podrán ver en la imagen que les estoy dejando Estos juguetes saldrán el día 26 de marzo Y pues bueno quédense con toda la información que les dije de la fundación Porque la retomaremos más tarde No paramos de hablar de la cinemática de la temporada 6 Y es que sin duda alguna esta es una obra maestra de mucha calidad Y no es para menos Puesto que fue dirigida por los hermanos ruso Que para quienes no sepan quienes son los hermanos ruso Ellos también dirigieron las películas de los Vengadores Endgame Y Infinity War Y lo mejor de todo es que los hermanos ruso También ayudaron a Epic Games a crear personajes Que llegarán pronto a la historia de Fortnite Así que si chicos La historia de esta temporada está en muy pero que muy buenas manos Si acaso te parecieron pocas las armas que agregaron en esta temporada 6, oh mi amigo vengo a traerte las buenas noticias Pues ya se han filtrado armas que llegarán próximamente Una de ellas es un arma que nos venderá Lara Croft Estamos hablando del arco arpón Que bien pudimos ver en el trailer de esta temporada Pero que no está en el juego Ya que este va a llegar próximamente con futuras actualizaciones También se ha filtrado que próximamente Raven nos venderá un arco Este arco será un arco mágico Que llegará en futuras actualizaciones Y el último arma que llegará próximamente a Fortnite Será una que nos venderá disparo mortal Así es, estamos hablando de su mítico revólver de 6 balas Usuarios de Playstation Quiero verlos contentos Quiero verlos felices con la siguiente noticia Y es que ya tenemos un nuevo paquete de Playstation Plus Y en este paquete se incluye Un pico, una mote y un estandarte Si, sé que no será el mejor paquete de Playstation Plus que hemos tenido Pero a aquellos que tengan la suscripción de PS Plus No nos viene mal algún regalo gratis Así que ya está disponible para descargar Las imágenes que acaban de ver son imágenes filtradas de los cómics de Batman por Fortnite Que comenzarán a llegar a partir del día 22 de abril Lo bueno de esto es que no solo nos contarán la historia de un Batman atrapado en Fortnite Sino también que para aquellos que compren los cómics Obtendrán códigos los cuales podrán canjear en el Fortnite Para obtener recompensas exclusivas Quiero que ignoren la portada de estos libros Los utilizaremos como ejemplo Aquellos que compren el primer cómic de Batman por Fortnite Obtendrán un código para una nueva skin de Harley Quinn en Fortnite Aquellos que compren el segundo cómic de Batman por Fortnite Obtendrán un código para una de la Delta llamado Zero Wine De momento no tenemos ni una imagen de esta de la Delta Así que conformense con el nombre Y de momento no se sabe que otras recompensas tendrán el resto de cómics Aunque se rumorea por esta imagen filtrada Que una de esas recompensas podría ser una nueva versión de Gatúbela Lo que si se sabe es que aquellos que consigan todos los cómics Que en total van a ser 7 Obtendrán una nueva skin de Batman con armadura Que es la que están viendo en pantalla Si no te conformaste con que Lara Croft esté en el pase de batalla Y tenga un chingo de estilos Quiero decirte que el día 29 de marzo Fortnite estará lanzando un mapa de creativo de Lara Croft Pese a que llevamos relativamente poco esta temporada 6 Fortnite ya ha lanzado varios parches para solucionar errores Aún así hay errores que persisten en el juego Como el error del personaje 17 Personaje el cual no está activado ahora mismo en Fortnite debido a un error Este personaje tendría que ser bujía Y Fortnite ya está trabajando en darle una solución a este problema Otro error muy comentado en la comunidad Es un error el cual te hace pensar que subiste muchos niveles en una partida Cuando en realidad no es así Fortnite ya está trabajando en solucionarlo Y de momento dicen que tu verdadero nivel solo se muestra en la lobby Y no en las partidas Ahora bien chicos vamos a retomar a la fundación Ya que existen fuertes rumores de que la fundación es La Roca Y si chicos yo sé que ustedes van a pensar que esto es una tremenda estupidez Pero créanme hay muchas pistas que apuntan a ello Vamos a comenzar con que una persona random algún día dijo en Twitter Que un globo que le hicieron a La Roca parecía una skin de Fortnite de él A lo que La Roca respondió que estaban un paso adelante de él Como si ya estuvieran trabajando en algo parecido Pero chicos esto no acaba aquí Porque el día 16 de marzo cuando salió la temporada 6 de Fortnite La Roca subió una foto a Instagram llamada La Fundación Que casualidad que justo ese día Fortnite también presentara a este personaje que tiene el mismo nombre Y por si fuera poco chicos quiero que vean la similitud que tiene La ubicación de los tatuajes de La Roca Con la ubicación de las partes metálicas de la fundación Otro dato interesante es que todos los diálogos de la fundación Que se usaron para el evento Dentro del código de juego de Fortnite Están en una carpeta que se llama DJ Que bueno para los que no lo saben El verdadero nombre de La Roca es Dwayne Johnson Y esta sería una abreviatura DJ ¿Ustedes que creen acerca de este rumor? ¿De verdad creen que la fundación podría ser La Roca? Y bueno chicos con esta información terminamos el video de hoy Ya conocen todas las novedades que están por llegar próximamente a Fortnite Y si no quieres perderte nada te invito a que te suscribas a este canal Para como te digo no perderte nada del maravilloso mundo de Gordoneye Deja un buen like si este video te gustó y te informó Y no olvides compartirlo con tus amigos para que también estén enterados Ahora si sin nada más que decir Agustin SR se despide Y nos vemos en un próximo video de la temporada 6 ¡Gracias!